No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te metidos al coco no, no te metidos al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no De hecho de la premada, vamos a bailar el coco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no DJ Raton